Bienvenidos a un pueblo donde ir a misa es una fiesta. Bienvenidos a un pueblo donde puedes ser otra persona. ¿Qué? Que te cambio mi personaje por el tuyo. Donde los hombres crecen en la huerta. Tú no sabes lo que chupa un hombre, te deja la tierra seca. Y donde morirse es todo un arte. Nunca había visto a nadie morirse tan bien, como se está muriendo tu madre. Bienvenidos a la comedia más delirante del cine español, dirigida por José Luis Cuerda. You know, habla usted un pijo de bien. Amanece, que no es poco. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Disponible en Flixolé.